Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni, mejor conocido como Spark Y aquí estamos en un nuevo video comentado y chicas y chicos, oficialmente este es el primer video de Gears of War 4 Intentaré subirlo este día, bueno, lo más seguro, ya saben la costumbre que tengo Lo estarán viendo el día jueves por la noche o más seguro el día viernes por la madrugada El embargo ha sido levantado, no del todo porque hay ciertas cosas que no se pueden mostrar como el menú Prepárense chicos porque el menú se viene ya en unas cuantas horas cuando se levante ya el embargo en totalidad De igual manera muy atentos que el día viernes por la tarde se viene la campaña con MK Krauser Una vez dicho todo esto chicos, vamos a abrir los primeros Gears of War 4, me gustaría que botaran manita arriba Si este video es muy apoyado, compraré más Gear Pack para seguir abriéndolo semanalmente Tenemos potenciadores de Horda 7, Dead Vintage 1, Pack Elite, potenciadores para enfrentamiento, Pack Operaciones y JD Vintage y Kate Vintage Primero que nada vamos a empezar con el Kate Vintage que es como que los personajes que te traen cuando compras Gears of War 4 Abrimos este, a ver, perfecto, ábrete, abrir, vamos a ver que nos trae chicos, bueno ya sabemos que nos trae, no se ni para que pregunto Abriendo Pack, el Pack, es Pack de Gears of War, no el Pack que ustedes se imaginan eh Es el Pack de, vamos a revelar, oye pensé que se, bueno, Lancer Vintage Imaginé que se revelaban este, no se, automáticamente todos, pero no chicos es manualmente, tú tienes que desbloquear uno por uno Bueno ya sabemos, aquí tenemos a Kate Vintage Aquí el penúltimo tendríamos a un, este, un Bounty de Kate Vintage Y por último tendríamos, bueno, la pistolita Snoop, el mejor conocido como la pistolita Eh, Vintage, no es un skin que digamos que me enamora, que wey, está hermoso este skin No para nada chicas y chicos, pero bueno, algo es algo Vamos a abrir el del Vintage, ya sabemos que es lo que trae, bueno, yo no me acuerdo muy bien chicos Que es lo que trae exactamente estos, estos packs, pero no es para emocionarse Porque, te los da el juego cuando lo compras, así que no creo que sea muy genial que digamos Creo que igual es Vintage, bueno, del Vintage Este, Vintage, wey, pistolita Volta Vintage Eh, del Vintage, no es nada genial Bueno, te lo da el juego chicos, bueno Ah, como saben, hay armas secundarias que ya se le pueden poner skins Pero bueno chicos, ya abrimos el del Vintage, ya abrimos Kate Vintage Ahora sigue JD Vintage, son como que los más sencillos por así decirse Pero bueno, los quería abrir Vamos a abrir Recuerden que esto se hace manual chicos Perfecto, me gustaría también que me dijeran que quieren que suba al canal de Gears of War Aparte de la campaña Son skins, eh Vamos a abrirlos rápido chicos Vintage, JD Vintage, bueno no hay nada muy interesante que digamos por ahora Lo bueno va a empezar cuando abramos el pack Elite que sería este Aquí chicos, aquí es lo bueno En Horda, vamos a abrir el de Horda chicos Vamos a ver que tal nos trae, que nos trae De igual manera me gustaría que en la descripción me dejaran Que les trajo a ustedes cuando se revele el juego el 7 de Octubre A ver que cosas más raras les ha de haber tocado Recuerden que todos estos Bounties es para Horda Son como que los mutadores, es algo similar a los mutadores de Gears of War 3 Capacidad de los rifles de asalto Todo eso es para Horda, es como que para tener más ventaja y que no te cueste tanto Ay, bueno los voy a abrir rápido chicos porque son 6 Es como que, no sé, los packs más aburridos Dudo mucho que haya gente que se gaste dinero abriendo los packs de... Del modo Horda porque no sé, como que en lo personal no me llama mucho la atención Nos quedan 5, vamos a abrir esto, esto rápido Vamos a ver, abrimos rápido, abrimos rápido, abrimos rápido No hay nada muy interesante que digamos chicos, pero bueno Nos quedan 4 Bounties de Horda Lo bueno va a empezar cuando abramos los packs de Elite Por cierto chicos, quiero avisarles que... Que no había podido subir nada de Gears of War Ni mencionar nada Porque hay una cosa que se llamaba embargo Ya saben chicos, los embargos que hay que respetar Muchas personas dicen, no, subenlo en un canal secundario porque nadie te da cuenta Pero chicos, tenense cuenta que... Que si subo algo que no me tenían permitido Pues ya no van a confiar en mí Y se pierde esa confianza Pero bueno chicos, vamos a abrir el penúltimo Vamos a abrirlo rápido, me aburre abrir los packs de Horda Bueno, ya queda el último, vamos a abrirlo muy rápidamente A ver No había abierto de ningún... Ningún Gear Pack chicos Me quería esperar al momento que yo grabara este video No hay nada interesante Bueno, ya acabamos con los de Horda Ahora seguimos con los de Operaciones Vamos a abrir los de Operaciones A ver que... Que nos depara este pack Vamos a abrir el pack Aquí ya me empiezo a emocionar Aquí abrimos un común Aquí abrimos un raro, creo Bueno, miren, rifle de francotirador Augurio oscuro Este augurio es el que se encuentra en Gears of War Ultimate Edition Aquí es otro común Muy interesante Aquí creo que es un... No, no creo que sea el eje No, es un común también Común Ah, miren Inflige más daño y recibe menos Bueno, esas habilidades, no sé Creo que es para Horda Y el último que sería otro común Que bueno Bueno, son bounties normales Para cooperaciones tengo 5, güey Bueno, vamos a abrir rápidamente los 5 Son muchos los que te dan Aumentaron en último momento Los packs de Gears of War se aumentaron Para que más gente los comprara Mira, aquí hay un raro Aquí hay un raro Uh, miren este skin Este hermoso Pistola de cañón corto azul de burbujas Los skins de Gears of War 4 chicos Están hermosos Sinceramente me quedé con la boca abierta Cuando los vi por primera vez Porque los skins de Amigo Gears of War no me dejarán mentir La mayoría era una basura Pero aquí sí que se la rifaron Aquí son muy... Aquí son todos comunes Bueno, nos quedan 3 packs De operaciones A ver qué nos depara el futuro Para estos packs Vamos a abrir rápidamente Abrimos, 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 abrimos Aquí hay un raro, aquí hay un raro Prepárense Oh, otro skin Lancer amarillo de burbujas Quiero que me salga un personaje Pero no rec... Creo que en los packs élites Es cuando tienes más probabilidad De que te salga un personaje Y un... Y algo legendario Bueno, son puros comunes No hay nada de importancia Plano Embar Estos planos son este... Son... ¿Cómo se los explico? Son emblemas para que lo pongas En tu Gamertag Abajo de tu Gamertag En las partidas multijugador Pero bueno, chicos Queda otro más Creo que es el último No recuerdo Como un... Ah, miren, miren Aquí se pone bueno Bueno, ni... Ah, miren Desbloqueamos a Hoffman A Comando Hoffman Que es el día E Y... Bueno Los demás es de Horda Y a Hoffman Ya desbloqueamos el primer personaje Ahora nos queda Eh... Potenciador para enfrentamiento Vamos a abrir uno y uno Un pack élite Vamos a ver Qué nos trae el pack élite Chicos Preparados Esperemos Vamos a abrir Abrimos Perfecto Miren Vaya, vaya Skins Rifle de francotirador Perdón Azul de burbujas Rifle de francotirador Naranja de corazones Y pistolita de cañón corto Morado tigre No es una cosa que diga Wey No mames Qué chingón Pero bueno, chicos Es... Es élite Estos son los packs élite Ahorita les voy a mostrar El precio de estos packs Creo que tienen un precio Alrededor de 89 pesos No... No recuerdo muy bien Pero bueno Nos queda otro pack Son puros legendarios Creo como un... Ah, miren La armadura El emblema de Alemania Voy a querer el de México, eh Nache rosa de corazones Esto aparece en Gears of War Ultimate Edition Lancer turquesa Tribal Miren chicos A mí me gustan mucho Los personajes femeninos En Gears of War Porque siento que tiene Una mejor movilidad Y aparte de Anya Tomorrow Ya tenemos a este personaje Gears del día E No es ninguna karma Chicos No se confundan Es un personaje Gears nada más Y la Lancer de Tigre Vamos a abrir un potenciador De enfrentamiento Vamos a ver Creo que nos van a dar Bounties para enfrentamiento Es lo más seguro Puros comunes Puros comunes chicos Son bounties normales Que te dan Lo que la tarjeta dice O sea Tienes que completar El objetivo que te dice El bounty Para que te ganes No se 2000 puntos de experiencia O algo por el estilo Pero bueno Abrimos este Hay un raro por acá Victoria ejecución No hay nada interesante Sigo esperando Algún personaje interesante Chicos Algo que me deje Con la boca abierta Pero no hay nada Hasta ahora A ver si no nos compramos Un pack elite A ver si no nos compramos Un pack elite Creo que me sobra dinero Para Compré el Gears of War Y creo que me sobró 100 pesos Chicos Pero bueno Abrimos 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 Puros comunes Vamos a abrir el otro Abrimos 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 Nada Y por último El último pack De enfrentamiento Para luego abrir El pack de elite Tenemos un raro Creo No Es armamento Wey Bueno Terminamos los packs De enfrentamiento Aquí me voy dando cuenta Que packs comprar Y que packs no comprar Creo que me voy a quedar Con los packs elite Aunque son un poco más caros Se pueden comprar Con dinero real O con dinero del juego Chicos No se olviden Abrimos chicos Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar de acá Hay un legendario Un legendario Bueno Te desbloqueamos El de Singapur La lanser urbano La lanser verde Pino Perdón La pistola de cañón La pistola de cañón corto De Lidio Morado Chicos Este skin rosa Me gustó bastante Quiero la bandera de México Pero bueno Vamos a intentar Comprar Un Un Gear pack Un booster pack No se como se le llama Bueno packs Packs de Gears of War Le vamos a llamar Tengo 629 de dinero Del juego Chicos Se gana Ganando partidas Pero bueno Vamos a comprar Un paquete De elite Que cuesta 89 pesos Wey O 40 mil Creo que tengo dinero Creo que tengo dinero Para uno Comprar Gear pack Si Bueno chicos No me deja comprar Ningún Gear pack Este video Lo estoy grabando Un día antes De su lanzamiento Oficial Y quiero creer Que por eso No se puede comprar Estos packs Aún Ya Ya me dejarán Aquí en los comentarios Si quieren que Semanalmente Abra el Gear pack De elite O los que me alcance Para que hagamos Una tipo serie Abriendo estos Gear pack Chicas y chicos Me gustaría saber su opinión Aquí en la caja de comentarios Y me gustaría saber Que skins De los que nos salió Les gustó más Hasta la próxima Y prepárense Que se vienen videos Así Del montón Hasta la próxima Un fuerte abrazo Desde el programa El Chiapas Bye Bye